Hola, soy Luis Fernando Bacci, profesional en finanzas y relaciones internacionales. Curso la maestría en gestión y evaluación de proyectos de inversión. Actualmente me desempeño como director de proyectos de valor y estrategia banca de inversión. El pregrado me dio muchas herramientas financieras, sin embargo, estas individualmente no me aportaban mucho valor agregado. Cuando conocí la maestría me di cuenta de la transversalidad del programa y descubrí que los proyectos, las empresas y en general todo lo que mueve nuestra economía no es solamente finanzas. Hay una serie de control, de gestión, de gerencia que la maestría lo tiene y por eso me incliné a tomarla.